Varias modificaciones al presupuesto de la región donde está desarrollando el Consejo Regional del Maule para así enfrentar de mejor forma la pandemia del coronavirus. El 2% de la cultura y el 2% del deporte se van a modificar en favor de la salud de todos los maulinos, privilegiando así, en primer lugar, la vida, indicó a noticafe.cl, el consejero regional por la provincia de Curicó, George Bordachar. El día de atrás hicimos una modificación al presupuesto, sacamos plata de algunos recursos en cultura para poder ir en beneficio de la parte social. Nosotros el día de mañana vamos a tener que combatir esto. Fuertemente le entregamos 2.500 millones a las municipalidades, estamos checando recursos 1.700 millones a las pequeñas y medianas empresas, pero igual nos va a faltar plata, así que vamos a tener que recurrir a estos fondos que lamentablemente tampoco se van a poder ejecutar. El deporte, la cultura, lo social, sí, vamos a tener que trabajar fuertemente con los adultos mayores, pero en lo que es deporte y cultura vamos a tener que buscar una solución y poder hacer otros pasos correspondientes. Lamentablemente este es un año especial, tenemos que primero privilegiar la vida y después veremos cómo ayudamos a las organizaciones sociales y deportivas. Pero hoy día hay que proteger la vida y por eso yo voy a estar disponible cuando el día de mañana el intendente presente alguna modificación presupuestaria. En lo personal yo soy deportista, creo en el deporte, creo en las instituciones, he trabajado fuertemente muchos años con ellos, pero en este minuto tenemos que estar todos juntos y combatir esta pandemia que nos está afectando en lo personal y en la vida cotidiana. Así que si el día de mañana hay que hacer modificación presupuestaria, voy a estar en condiciones de aprobar esa modificación. Somos NotiCafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. NotiCafé, el aroma de cada día.